La desconsolada viuda respondió con esperanzas al anuncio que leyó en el periódico. Un hombre serio y afectuoso buscaba mujer para formar un matrimonio. Cuando lo conoció en persona, se enamoró en el acto de él. De mirada profunda, de aspecto seductor, le entregó todos sus ahorros y se fue a vivir con él. Pero aquel hombre guardaba un secreto. Su nombre, Henry de Sirelandrón, conocido como el Barba Azul de Gabré, un asesino en serie de viudas. A su nueva conquista, como hacía con todas, la mató a golpes, la descuartizó con un hacha en el sótano de su casa y la incineró en un horno. Después, borró cualquier tipo de huella. Dicen algunos especialistas Que entre los años 1914 y 1919 Landrú pudo haber asesinado a casi 300 mujeres Aunque jamás existieron pruebas Y nunca se encontraron sus cuerpos Detenido y juzgado por contundentes evidencias Henry de Sirelandrú fue ajusticiado en la guillotina El 25 de febrero de 1922 Cuando la hoja de aquella guillotina descendió Su cabeza rodó hasta un pequeño cesto Dejando a su paso un rellero de sangre Movidos por el morbo Algunos coleccionistas se hicieron con enseres relacionados con Landrú Entre ellos El horno en el que quemó a sus víctimas Hoy, desde una vitrina del Museo de la Muerte en Los Ángeles Una cabeza observa a los visitantes Quizá buscando entre la gente a alguna viuda desconsolada Es La cabeza De Henry de Sirelandrú Lo enfoqué estrictamente como un negocio Para poder mantener un hogar y una familia Pero les aseguro que ser un barba azul No es rentable en absoluto Solo una persona desaforadamente optimista Se embarcaría en una aventura semejante Desgraciadamente yo lo hice Lo que sigue Es histórico José Manuel Frías Buenas noches y bienvenido Buenas noches Adolfo Arrancamos recordando un cuento El de Barba Azul En la trama Una señora descubre que su marido almacena en una habitación secreta Los cadáveres de sus anteriores parejas Estamos hablando de Henry de Sirelandrú Un seductor que asesinaba a sus amantes A diferencia de otras historias La infancia de Landrú fue bastante normal Si bastante normal y además hay que resaltar que era un niño inteligente Henry de Sire nació el 12 de abril de 1869 en París Su familia era bastante humilde Pero se puede decir que además fue un niño que creció rodeado de cariño Sus padres soñaban con tener un hijo Y cuando él nació le pusieron el nombre de Sire Precisamente porque significa deseado Y por eso siempre estuvo muy mimado en su infancia Recibió mucha atención Y como antes decía Su inteligencia le llevó a ser un estudiante destacado El propio Henry soñaba con llegar lejos Y tenía la ambición de ser una persona importante Andrú finalizó sus estudios de forma brillante a los 16 años Sus profesores y amigos le auguraban un buen futuro Aunque como su familia no tenía dinero para pagarle la universidad No pudo seguir estudiando ¿Qué hizo Landrú cuando abandonó la escuela? En ese momento comenzó a trabajar en el despacho de un arquitecto Pero cuando éste murió Dos años después ocupó el mismo puesto en otros despachos Y tiempo después hizo un poquito de todo Trabajó de contratista, de empresario, de mudanzas Incluso se dedicó a fabricar bicicletas Y yo creo que en estos detalles vemos que todo apuntaba Que se convertiría en un hombre Que con más o menos oportunidades Iba a vivir honradamente Las oportunidades no llegaron Y comenzó a delinquir Como consecuencia empezó a vivir Entre comillas mejor Pues sí, le he traído un regalo Aquí está Henry, es maravilloso Esto nunca nos lo podrán robar ¿Qué es eso mamá? La escritura de esta preciosa casa con su jardín ¿Qué descanso estar lejos de la lucha de la jungla? La lucha de la jungla ¿Estás cansado Henry? Supongo que sí En fin Dos años más en este negocio Y con un poco de suerte podré jubilarme Pero si te va a costar la salud Prefiero que volvamos a vivir en un cuarto alquilado Eso no volverá a ocurrir Él fue detenido y encarcelado varias veces Sí, en los siguientes 12 años Lo encarcelaron por robar una bicicleta Por fraude Pero en 1908 fue condenado de nuevo Esta vez ya hablamos de 3 años Por robar 15.000 francos a una viuda Llamada Izoret Que había puesto un anuncio Ofreciendo su patrimonio A un hombre que quisiera hacerle compañía Él ocultando que estaba casado Empieza a convivir esporádicamente Con aquella mujer A la que fue poco a poco estafando Y cuando ella se dio cuenta Lo denunció En el momento en el que él sale de la cárcel Algo en su mente había cambiado Decide abandonar durante largas temporadas a su familia Y dedicarse a delinquir Sus víctimas eran siempre mujeres O sea, las estafaba Robaba a viudas solitarias y desconsoladas Pero ya no sería como la vez anterior En el que la señora Izoret lo denunció Para evitar eso, ese problema Lo que hacía era matar a sus víctimas Dijeron sus amigos que a partir de ese momento Landru cambió su forma de ser Se convirtió en una persona fría y calculadora Que fue alejándose de todos sus conocidos Comenzó a leer biografías de asesinos Como el relojero Pell y el envenenador Lievez Dos personajes Que además de matar Escondían los cadáveres de sus víctimas ¿Cómo se produjo su primer asesinato? Hay que decir ante todo Que la época ayudó bastante Estamos hablando de un entorno parisino De mucha pobreza En el que cualquier mujer rezaba Para tener un buen marido Pero además era el entorno De la primera guerra mundial Muchas mujeres se quedaron viudas Y ahí aparecía Henri de Sirelandru Ya un hombre con 45 años Con esa vocación de seductor Dispuesto a anunciar sus bondades en la prensa Para llamar la atención De aquellas mujeres tan necesitadas de estabilidad Y una de ellas precisamente Su primera víctima fue Janet Couchette En 1914 Un anuncio en el diario Le Journal decía Viudo Dos hijos 45 años Solvente afectuoso Serio y en ascenso social Desea conocer a viuda Con deseos matrimoniales El firmante era Henri de Sirelandru Es así como Llamó la atención de Jean Couchette ¿verdad? Si a ese anuncio Evidentemente respondieron Varias viudas Pero Landru hizo una criba Lo que buscaba era Aquella que tuviera más dinero Y por eso eligió en primer lugar A Jean Couchette Landru Que entonces se hacía pasar Por un ingeniero llamado Raymond Diart Alquiló una casa a las afueras En la villa de Bernoual Y allí empezaron a vivir juntos Ya en enero de 1915 Jean y su hijo empezaron a sospechar De Landru Y de sus intenciones Y él los mató Y los descuartizó con un hacha Y aquellos restos Los quemó en la chimenea Como el plan le salió bien Landru decidió repetir En aquella misma casa Siguió invitando a candidatas A convertirse en su esposa Mujeres que acudían Ante esos anuncios En la prensa ¡Qué galante! Al contrario Soy muy franco No hay duda de que sería usted Muy guapa de joven Pero esa juventud jamás podría competir Con su edad actual Esa madurez Esa exuberancia Además Ahora tiene usted más carácter Más experiencia Más... Más de todo Me adula usted ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo reaccionar Ante la belleza Como usted lo hizo Ante las flores de abajo? ¡Qué rosas tan bonitas! Dijo usted Instintivamente las acerco A sus labios ¡Ah! ¡Qué afortunadas! ¿Quién fue su siguiente víctima? Era otra viuda adinerada Llamada Teresa Laborde Landru se presentó Como un agente del gobierno Llamado Dupont Aquella mujer Se enamoró de él Abandonó su casa En junio de 1915 Para irse a vivir Con Henry Desiré A los pocos días Teresa fue Igualmente asesinada Descuartizada E incinerada En la chimenea Del salón de Landru Y con Desiré Guillín Ocurrió lo mismo Aunque era una viuda Algo desconfiada Finalmente sucumbió A los encantos de Landru Esta mujer Se fue a vivir con él En agosto De aquel año 1915 Y le entregó 22.000 francos Días después La mató Y aprovechó Para vender sus joyas Y su ropa Cuentan las crónicas Que el cadáver De esta mujer Apareció dentro De un baúl En la estación De ferrocarril De Arachón Preocupado Por las posibles Investigaciones Y por las miradas Indiscretas De sus vecinos Landru cambió De casa Y se instaló En Gambé Y allí continuó Su carrera delictiva Pues sí Porque a pesar De que ya había Conseguido bastante Dinero con sus asesinatos Lo estaba gastando Rápidamente En caprichos Y por eso Necesitó Volver a matar Para mantener Aquel ritmo de vida Y en su nueva casa Lo primero que hizo Fue instalar Un enorme horno De cocina Y no creo que haga falta Decir Adolfo Que no era precisamente Para cocinar Una vez instalado En este nuevo hogar En septiembre De 1915 Se entrevistó Con diferentes viudas Y de entre ellas Eligió Ann Eon De 55 años Esta mujer Se enamoró Rápidamente Vendió sus muebles Le entregó su dinero Y se fue a vivir Con el que creía Que era el empresario Petit Con Ann fue menos paciente Landru la mató E incineró Aquella misma noche Y a partir de ahí Hizo lo mismo Con otras Landru iba acumulando Su particular fortuna Dinero procedente De mujeres Casi siempre viudas A las que mataba Sin piedad Para quedarse Con sus pertenencias A todas Las descuartizaba Y las incineraba En su horno Llegó a entrevistarse Con casi 200 viudas Pero José Manuel En mayo del 18 De 1918 Ocurrió algo Que lo cambió todo Si, ese día Llegó al alcalde De Cambé La primera carta De un familiar De una víctima Preocupado Por no saber nada De ella Pero a lo largo De las siguientes semanas Fueron llegando Otras misivas En las que siempre Se contaba lo mismo Su familiar Una mujer Se había marchado A vivir con un hombre En Gambé Y no habían vuelto A tener noticias De ella Ahí los vecinos Lograron hacer Un aceptable retrato Robot Del antiguo inquilino Bajito Calvo Con barba puntiaguda Y ese aspecto De seductor Y así fue como El asunto Llegó a manos De la policía Y salieron a la luz Muchas otras desapariciones En la resolución De cualquier crimen Es fundamental Una buena investigación En la que El trabajo policial Debe fundirse Con la ciencia En los últimos años Se ha avanzado mucho En las técnicas Biológicas Y forenses Que hoy permiten Conseguir las pistas Para dar con el asesino Vamos a conocer Algunos de esos Procesos de investigación De la mano De José Miguel Mullet Licenciado en química Y doctor en bioquímica Y biología molecular Es autor de varios libros El último La ciencia en la sombra Del sello destino De la editorial Planeta José Miguel Buenas noches Y bienvenido a COPE Hola Buenas noches Bien hallado ¿Cómo estáis? Bueno pues aquí Repasando la vida De este personaje Que realmente pone Los pelos de punta Si echamos la vista atrás ¿Se puede decir Que en la última década Se ha producido Un salto importante En la ciencia forense? La verdad es que sí A ver aquí En la ciencia forense Hubo una revolución Copernicana A finales de los años 80 Que fue el descubrimiento De las pruebas de ADN Que nos permitían Prácticamente establecer De forma incuestionable Quién era quién Lo que pasa Que los efectos Claro Hasta que se han puesto Todos los equipos En todas las comisarías Y todas las policías Han empezado a investigar Los efectos Los estamos viendo Pues en esta última década Que mencionas Y entonces Cada vez es más difícil Que un crimen Quede impune Porque piensa Que nosotros Vamos dejando Restos biológicos Por todas partes Y ahora solamente Con trazas A partir de ahí Se puede hallar Una muestra suficiente Para saber De quién Es Este resto Que aparece en una escena Vamos a contextualizar Si te parece Nos vamos a poner En la situación De unos especialistas Que llegan A la escena De un crimen ¿Qué es lo primero Que hacen? Lo primero Que tiene que hacer Que normalmente Los primeros que llegan Son la policía Es acordonar la zona Y que nadie toque Ni mueva nada Esto que vemos A veces en las series Que llegan los policías Y empiezan a tocar No, no Los policías No llegan nada No tocan nada Si hay un cadáver Hay que esperarse Que venga el forense Que es el único Que tiene potestad Para tocar el cadáver Y para moverse Correcto Déjalo ahí Vamos por pasos Para un profesional Del ámbito forense ¿Es mucho lo que puede contar Un cadáver? Es muchísimo Te puede contar Las circunstancias En las que se ha producido La muerte El tipo de arma empleada Es decir Porque aunque el arma No aparezca en el lugar Del crimen Porque el asesino Se la ha llevado O la ha hecho desaparecer Quedan las muescas O quedan los restos En el cuerpo Entonces si por ejemplo Ha sido un arma blanca Quedan los orificios de entrada Si ha sido un arma de fuego Pues normalmente Puedes encontrar Un orificio de entrada Y un orificio de salida Luego está La forma en la que aparece el cadáver La posición que ocupa Eso te puede decir Si hubo un forcejeo Si hubo una pelea Si lo tiraron desde altura Entonces Un cadáver Es una especie De libro abierto Que un especialista Puede leer Y puede hallar Datos muy precisos Sobre cómo ha sido el crimen Y luego está por supuesto Que la temperatura La rigidez Te dicen cuánto tiempo hace Que se ha producido el crimen José Miguel Si nuestros oyentes Han visto la serie CSI Las Vegas Hay que recordar Que Grison Su especialidad Es precisamente Esta Entomología forense En muchos casos El cuerpo Se encuentra Días o meses Después De producirse el crimen Y esto quiere decir Que estará en avanzado Estado de descomposición Cuando pasa en verano Hasta en oler la muerte Y entonces Son las primeras Que llegan Al cadáver Lo que hacen Es poner Los huevos Normalmente En los orificios Y cuando eclosionan Las larvas Que eclosionan En cuestión de horas O pocos días Estas empiezan A alimentarse Del cadáver Si pasa más tiempo Estas larvas Son a su vez Alimento Para otros insectos Y estos otros insectos Acudirán Porque verán Que hay una zona Donde hay muchas larvas Y empezarán A alimentarse Estas larvas Y a medida Que va avanzando La descomposición Quedará expuesto Digamos La parte más interior Del cadáver Y hay otros insectos Del tipo de escarabajos Que están especializados En lo que es La carne Digamos Más dura O la carne Que está más cercana Al hueso Entonces Un especialista De entomología forense Mirando estas características Puede ver Cuánto tiempo hace Que se produjo La muerte Simplemente Por el tipo de fauna Que hay En ese determinado momento O sea Que la antropología forense Actúa A partir de la Entomología forense ¿No? Bueno La antropología forense Ya es el estudio De los huesos Ya tiene que ser Cuando ya Los insectos Se lo han comido todo Y ya solamente Queda un esqueleto Los antropólogos forense Lo que hacen Es estudiar Toda la información Que se puede encontrar En esos huesos Y la antropología forense No solamente sirve Para aprender cosas De crímenes Y para saber Quién ama Todo a quién Sino también Para saber Cosas de nuestra historia Porque Han sido antropólogos forense Los que han hallado Por ejemplo Los restos de Quevedo Que estaban perdidos O los que están O los que están intentando Hallar los restos De Cervantes Permíteme un paréntesis Enseguida Enseguida Volvemos Hablar de criminología En fin De esto Un cuerpo En estado De putrefacción Puede generar Algún tipo De Yo llamo insecto Algún tipo De bicho No Es decir No hay Generación espontánea Los bichos Que tenemos Cuando nos estamos pudriendo Son bacterias Que esas las tenemos Ya cuando estamos vivos Y esas son Digamos Las que empiezan La putrefacción De dentro Hacia afuera Independientemente De que estés En invierno O en verano O de que estés En el medio ambiente Si estás En el medio ambiente En una zona Donde hay insectos Adicionalmente Los insectos Se comerán De fuera Hacia adentro Pero digamos Que no hay bichos Que se generen Espontáneamente En la historia De la criminología Se han dado Casos José Miguel De asesinatos Por ejemplo Por envenenamiento Que casi pasaron Desapercibidos Por la falta De avances En los análisis ¿Es fácil Hoy día Matar con veneno Sin que se descubra Ese modus operandi? No En el libro Cuento Que los envenenamientos Son los príncipes Destronados De la historia Del crimen Los métodos De análisis Cada vez Son más Precisos Cada vez Detectan Menores cantidades Y las descripciones De los síntomas De los diferentes venenos Cada vez son más precisas Y cada vez están En más libros Y son más fáciles De encontrar Por lo tanto Es muy difícil Que un envenenamiento Se pueda camuflar Para un médico forense Hasta hace años Por ejemplo Habían envenenamientos Como el talio Que se podían camuflar Con algún proceso Febril O con alguna enfermedad Pero hoy Con los métodos De análisis Que tenemos Es prácticamente imposible Permíteme que hablemos De nuevo De los bichos Yo procuro Utilizar la radio También para mi propio Aprovechamiento Las bacterias Que morimos Nos putrefactamos Nos comen De dentro A fuera ¿Tú has decidido Ya si te van A incinerar Cuando emprendas El gran viaje? Pues la verdad Es que no es una cosa Que me preocupe mucho Yo que sé Hay tantas cosas Que hacer Mientras estás vivo Que para qué vamos A preocuparnos De lo que pase Cuando estás muerto Que mi familia Se quede bien Los que me sobrevivan Y que mi hija Sea muy feliz Y viva muchos años Que hagan con mi cuerpo La verdad Me importa bastante poco ¿Qué quieres que te diga? Pero a ver Incinerarse Es una opción Que cada vez Coge más gente Que cada vez Decide Y que hombre Dado que los cementerios Están muy llenos Y que un cadáver También contamina Y crea emisiones De carbono Y tal Pues me parece Una opción Bastante lógica Y bastante respetable Tú sabes Que con esos argumentos Hay que crear Otras soluciones Con esos argumentos Terminan incinerándote Bueno Es una opción Aunque hay que decir Que incinerar Tampoco es tan fácil Primero Hay que tener en cuenta Que esto tan bonito De echar las cenizas Al mar Está prohibido Hace falta Un permiso especial Que las incineraciones No siempre son completas Que esto hay que tenerlo en cuenta Y que ha habido casos De funerarias Que han estafado Es decir Que no incineraban Y luego te daban Cenizas de la barbacoa Porque claro Incinerar Tiene un coste Se consume propano Y eso es caro En tu libro La ciencia en la sombra Antes hacías mención A una serie de televisión Tratas el mundo del crimen En el cine Y en la tele ¿Se cometen muchos errores En las pelis Cuando se trata Del tema forense? Algunas A ver Es verdad Que la mayoría De series Y películas Digamos Tratan de documentarse Pero claro A veces Se utilizan Muchas licencias Antes he mencionado CSI Porque yo creo Que es la que inició La moda Esta del interés Por la ciencia forense En CSI La documentación Es bastante buena Pero hombre A veces vemos pruebas De ADN Que se hacen En dos minutos Cuando una prueba De ADN Sea en Baja La Onda O sea en Las Vegas Tarda un mínimo De cuatro o cinco horas Porque el proceso Es el mismo En todas partes A veces vemos Que llega el policía Y empieza a dar órdenes Cuando el que manda Es el juez O a veces vemos análisis Que se hacen Con un chasquido de dedos Cuando son análisis Muy complicados O que dan Mucha menos información Que la que aparece En la trama Cuando vamos hacia atrás En el tiempo Los fallos Son más garrafales Y más catastróficos Por ejemplo Hay películas de Hitchcock Que tienen fallos Que son Vamos que un forense Tardaría diez segundos En darse cuenta Del fallo Y yo pregunto una cosa José Miguel Mulet Es licenciado en química Y doctor en bioquímica Biología molecular Y no te hubiera gustado más Dedicarte a hacer Brebajes farmacéuticos Que estas cosas A ver Hay que decir Que yo me dedico A dar clases de esto Y escribir Pero digamos Mi campo de investigación Es la biología molecular De plantas Y hago plantas transgénicas Y te digo Que estoy muy feliz Haciéndolo Y disfruto mucho Con mi trabajo Y esta parte Del tema forense De la entomología forense Te lo sabes Desde la teoría No desde la práctica Me lo sé Desde la teoría Y desde el privilegio De haberme podido Entrevistar Con muchos profesionales De haber hablado Con ellos muchas horas Y de ahora poder Transmitírselo Tanto a mis lectores Como a vuestros oyentes El privilegio El privilegio es nuestro José Gracias por atendernos Y buenas noches Buenas noches Gracias Un saludo Hasta ahora Reabrimos el expediente De Henry De Sirelandru Recapar pistas En el caso No fue fácil Se había esforzado Por borrar las huellas De sus crímenes En la villa Donde cometió Los asesinatos No quedaban rastros De los cuerpos La investigación Continuó José Manuel ¿Cómo comenzó La investigación Para dar con el asesino? Pues el caso Se resolvió Por una casualidad La hermana De Celestina Buisón Una de las víctimas Que había llegado A conocer en persona Al seductor Se lo encontró Un día Comprando en una tienda De París En la calle Rivoli Y rápidamente Avisó a la policía El inspector Belín Acudió rápido A la tienda Logrando que el encargado Le ofreciera Los datos De su domicilio En el número 76 De la calle Rochechoir Por desgracia Cuando la policía Llegó a la casa Henry de Sire No estaba Pocos días después El 11 de abril De 1919 El conserje Del edificio Donde vivía Landru Avisó al inspector A las 9 y media De la mañana Los agentes Se presentaron allí Ese día Le detuvieron ¿Verdad? Sí, en ese momento Jean Belín Pegó en la puerta Una voz de hombre Al otro lado Preguntó Y el inspector Le dijo que venía Por un anuncio De un coche Que había leído En la prensa Pero Landru Respondió Que regresara Más tarde Como el inspector Insistió Diciendo que era imposible El asesino Abrió la puerta Momento en el que Entraron los agentes Y lo redujeron En la vivienda Encontraron Una carta Dirigida a Landru Con su nombre real Lo que sirvió Para la identificación Del criminal Y además Esto es muy importante En el bolsillo De una gabardina Hallaron una agenda Con los nombres De algunas De las mujeres Desaparecidas Y asesinadas A eso se sumaron Algunos documentos Y prendas de vestir De las fallecidas Y con todas esas pruebas Enrí de Sirel Landru Fue detenido Y trasladado Al cuartel general Y una vez allí No quiso cooperar Y negó todos los cargos Cuando a Landru Le preguntaron Por las mujeres Que aparecían En la agenda Dijo Un hombre de honor No habla de sus relaciones Íntimas con las mujeres No comenta nada de ellas Con extraños Y menos aún Con agentes de policía Me imagino Que los agentes Registrarían Con más detalle La casa de campo De Gambé ¿Qué encontraron allí? Pues cuando Los agentes Llegaron a esta villa El 29 de abril De 1919 No hallaron nada Destacable Parece que la habilidad De nuestro protagonista Le llevó a ocultar Los cuerpos En un lugar Ajeno a la casa Y a limpiarlo todo Además para evitar Problemas con la justicia El inspector Jean Belin Escribió en su autobiografía Algunas palabras Sobre Landru Dijo lo siguiente Siempre he creído Que Landru Estrangulaba a sus víctimas Haciendo nudos Corredizos Con los cables Como generalmente Se trataba de mujeres Fuertes De clase trabajadora Probablemente Las drogaba antes También creo Que despedazó Los cadáveres De algunas de sus víctimas Sobre la losa De piedra Del sótano De la vivienda De Gambé Con la ayuda De varias sierras Y después Los quemó en el horno Esparciendo más tarde Las cenizas Tuvo mucho cuidado De que no quedara Ningún rastro de sangre Que pudiera delatar El proceso judicial Contra Landru Fue todo un acontecimiento En Francia Un evento cubierto Por multitud De medios De comunicación Los periódicos Decían que Landru Tenía poderes hipnóticos Con los que atraía Y seducía A sus víctimas Creo José Manuel Que el inspector Belín Escribió su impresión Sobre el estado mental De este asesino ¿No? Si Este inspector Dijo lo siguiente Sobre sus impresiones En torno a la mentalidad De Landru Es posible que en el juicio Se negara a hablar De sus crímenes Porque realmente Creyera ser inocente Probablemente no recordaba Esa otra parte De su vida A veces Me daba la impresión De ser un niño Abandonado En un mundo difícil Al que se enfrentaba Con un coraje Y una frialdad notables Tal vez fuese Esta tristeza Y no su supuesto Poder hipnótico Lo que atraía A las mujeres El 25 de febrero De 1922 Una multitud Se agolpó En el cadalso Para ver morir A Landru Dado que por aquel Entonces A la guillotina Se le apodaba La viuda La gente cometió Irónicamente Que aquella sería La única viuda A la que Landru No podría engañar José Manuel ¿Qué escribieron Los periodistas Que asistieron A su ejecución? Pues escribieron Lo siguiente Uno de ellos El periodista Estadounidense Webb Miller Dijo El reo Iba descalzo Parecían temblarle Las rodillas Estaba pálido Y cuando vio La guillotina Se puso Terriblemente colorado Le pusieron La cabeza Bajo la madera Dejándole el cuello Bajo la cuchilla Un segundo después La hoja cayó Y la cabeza Se desprendió Dentro de una cesta Pequeña Haciendo un ruido Sordo Un enorme chorro De sangre Lo llenó todo Su cuerpo Fue metido En un coche Fúnebre Para posteriormente Ser enterrado Como es lógico Después de todos Estos sucesos La familia De Landru Se cambió de nombre Y de hecho El apellido Casi ha desaparecido De Francia El horno En el que Henry de Sirelandru Había quemado A sus víctimas Fue sacado A subasta Al quien lo compró Por una cantidad Desorbitada Lo mismo Ocurrió Con sus muebles Y otros enseres Personales Que acabaron En manos De coleccionistas El morbo Ante elementos Cercanos A la muerte Cercanos A personas Capaces De matar Sin piedad Provocó Que todas Esas piezas Fueran Extraordinariamente Codiciadas Su cabeza Momificada Aún observa A los visitantes Desde su vitrina En el Museo De la Muerte En Los Ángeles En California José Manuel Frías Hasta la semana Que viene Gracias Buenas noches Música